Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Hoy en 60 segundos, el alcalde Gustavo Niño de la localidad de Santa Fe y Rodrigo Bernal de la localidad de Teusaquillo hablaron acerca de lo negativo y lo positivo del nuevo Código de Policía. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones en arroba canal VoxMove y arroba palabras más. Las ventajas que tendría el próximo Código de Policía que está a punto de ser sancionado por el presidente de la República para las localidades de Santa Fe son específicamente tres. La primera es el tema del uso y comercialización de celulares. Ya cualquier establecimiento de comercio no podrá vender celulares si no tiene un registro o un certificado que expide el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Eso dará garantía de que esos celulares son legales y pagan impuestos estos empresarios. Lo segundo es el tema del uso del suelo. Antes de abrir cualquier establecimiento de comercio, un empresario al sacar su registro mercantil debe también comprobar ante la Cámara de Comercio que esté permitido el desarrollo de su negocio en esa zona de la ciudad, en ese punto específico. Y tercero, que sufrimos mucho en la localidad, es el tema de los grafitis. Va a haber un control más estricto del tema de los grafitis y se va a poder grafitear, pero zonas específicas que las autoridades de policía administrativa identifiquen específicamente. Las desventajas van específicamente en el tema de habitante de calle. Aunque se da un avance en este aspecto, en el Código de Policía, todavía le queda corto. ¿Por qué? Porque no se están pudiendo llevar a estas personas, que algunas en su mayoría son enfermas mentales y adictos, para que puedan rehabilitarse a los centros de rehabilitación que dispone la ciudad. Y la tercero es el tema de la segunda instancia. No está muy claro de cómo vamos a entrar nosotros los alcaldes locales a ser segunda instancia en algunos procesos de policía administrativa y en algunos procesos de inspección, vigilancia y control. Esas son las ventajas y desventajas que tiene el nuevo Código de Policía. Con ocasión del nuevo Código de Policía, que fue estudiado juiciosamente por el Congreso de la República, digamos, hay una serie de factores que básicamente se vuelven convenientes para nosotros como alcaldes locales, en la medida en que nos dotan de herramientas más efectivas a la hora de ejercer nuestras funciones. Como primera medida, nosotros acá en el sector de galerías tenemos una problemática muy puntual, poniendo un ejemplo, con respecto al tema del ruido y de los inconvenientes que digamos la zona de rumba conocida como el Distrito 27 puede generar e impactar sobre los residentes que viven en el entorno de estos bares. Tenemos aspectos muy positivos en la medida en que de acuerdo al nuevo Código de Policía, la autoridad de policía puede, sobre texto, digamos, la verificación de generar, digamos, como una afectación de orden público por el tema del ruido, entrar de manera adecuada y desconectar, si es del caso, el tema de la luz, lo cual nos permitiría acceder finalmente como una herramienta que en situación de tiempo real nos pueda solucionar, pues digamos, todo aquello que genera dicha problemática. La idea con este nuevo código es simplemente buscar y potenciar las realidades que nosotros en el día a día tenemos que simplemente dar cuenta. Creo que esa es la visión inicial.